Gente, ¿cómo están? Yo soy Darío McFly. Y yo, Juachi XD. Y están viendo Nerd con Flow. Juachi, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por estar en el podcast. Genial. Gracias por haberle caído. Aceptado. Sí, sí, sí. De todas maneras. Al podcast. Puede que no sea el más caro de todo YouTube Perú, pero es el más humilde de más nerd. Está muy bonito, está muy bonito. Yo llegué y vi que estaba bien acomodado, bonito y... Nice, nice, nice. Gracias, Doc. En serio, te pasaste por aceptar. Doc, nos conocemos como creadores de contenido un buen rato. Sí. Yo te conozco desde Juachi, con cabello largo. Sí. ¿En qué año empezaste toda esta locura? Mira, mira. Mi canal de YouTube fue creado ahí por el 2010. Pero en realidad mi primer video fue subido a inicio del 2011. ¿2011? Tío, ¿cuántos años tenías? ¿16, 17 años? ¿Aprox? Sí, sí, 16 añitos por ahí. ¿Qué hablas? O sea, ¿igual no había tantos creadores de contenido en ese tiempo o sí? En ese entonces no es lo mismo como al día de hoy. O sea, al día de hoy ya tú ves un montón por todos lados. Ves que hay bloggers de moda, de cocina, de comida. Claro, o sea, hay más ramas de creadores. Claro, en ese entonces no. ¿En ese entonces qué? ¿Cuál era la movida? ¿Sketches? No, los sketches vinieron un poco después. En ese entonces, en el 2010, 2011, 2012, toda la onda iba por los videoblogs. O sea, una persona mirándole a la cámara y corte directo. O sea, casi lo mismo que hacía Whatever Tomorrow, por ejemplo. Era un horror gran referente en ese entonces. Claro, claro, claro. Yo también empecé por él, digamos que lo sí. Claro, 2010, 2009, toda esa movida iba en torno a los videoblogs. Ajá. Los sketches vinieron después. Ah, claro. Eran cámara en mano. Por ejemplo, ¿qué equipo utilizaste en tu primer video? Ya, mira. O sea, ¿y cómo ha sido? O sea, qué locura. Mira, mi primer... Me da mucha curiosidad. Mi primer, mi primer, mi primer video fue grabado con la webcam de una laptop. Webcam. O sea, mira, yo estaba en mi cuarto, abría la pantalla de la laptop, le subía el brillo, esa era mi iluminación, y ahí nomás estaba la camarita. Ahí empecé mi primer video. Todo así, todo... Pixeleado. Sí, pixeleado. O sea, oscuro. Creo que en ese entonces no llevaba ni HD, creo. Apenas VGA, esa nota. VGA, esa nota. Guau. Y más o menos, ¿qué te trataba? O sea, ¿qué contaste ahí? Mi primer video, mi primer, mi primerísimo video en YouTube, básicamente era el típico video que decía, hola, yo soy tal, en este canal... ¿Su presentación? Sí, mi presentación. En este video vamos a hablar de esto, de esto, de lo otro, aquí vamos a ver esto, bla, bla, bla. O sea, como todo un chivolo así, súper emprendedor, visionado, ¿ah? ¿17 años? Menos, 16. ¿Estabas en cole? 16, sí, sí, sí. ¿Año 2010, 11? ¿2011? ¿2011? ¿2011 se subió mi primer video? Y eso que yo hacía videos desde antes. Pero sin subirlos a YouTube, sí. Claro, lo que pasa es que, o sea, este gusto por hacer videos, no por YouTube, sino, o sea, este gusto por hacer videos ya venía desde antes porque... Sucedía que entre mi hermano mayor y mi primo, que en ese entonces vivía en mi casa, como que de un día para otro se les ocurrió hacer videos randoms, videos, parodias de los comerciales que en ese entonces se hacían. Ah, qué locura. Yo te hablo 2008, 2009, ¿ya? Ellos se encargaban de hacer las muecas, los gestos, los diálogos, etcétera. Y yo me encargaba de coger la cámara y de editarlo en Movie Maker. Ah, sumario, Movie Maker. Y como que ahí fue agarrándole la onda y el gusto por hacer videitos, pues, ¿no? Ahí nació. Exacto. Ya, o sea, hubo un tiempo en el que ya no seguía haciendo videos con ellos porque ya cada uno sus cosas. Pero a mí sí me gustó el hecho de estar grabando, editar, subir, publicar. Y entonces, ya, vamos a darle. Me grabé y subí videos y poco a poco ya fui aprendiendo, ¿no? Maña, qué loco. Así es. Así inició tu gusto por el video. Sí, sí, sí. Me imagino que con alguna película también te impactó en ese tiempo y decidiste estudiar audiovisuales. ¿O cómo fue el... Ya. Que escogiste tu carrera. Mira, mira, yo... Para ese entonces yo estaba en el colegio, ¿ya? Y cuando terminé la secundaria, yo ya sabía automáticamente qué es lo que quería estudiar. Ya, o sea, yo terminé el colegio y ahí a los meses ya estaba estudiando. Dirección, producción de cine y televisión. Así de largo es la carrera, ¿ya? Ajá. Y nada, chévere. Ahí fue donde ya empecé a adentrarme más en el mundo del cine, apreciarlo. O sea, te enseñan cosas que antes no... Claro, claro. Uno cree que lo sabe todo cuando crea videos así caseros, pero cuando entras a un instituto o universidad te das cuenta de que hay muchas más cosas. Claro. Los planos, movimientos, iluminación. Sí. Encuadres, composición. Exacto. Es todo un mundo que tú lo ves y dices, ah, pero ese es sencillo. Parece. Como este podcast, pero no lo es. Es toda una locura. Ayer vino ya el team. Sí. Creo que es básicamente tu promoción porque tú has iniciado junto con él. Digámoslo así. En esta comunidad que se llamaba Perutubers. Ya, sí, 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 sí. ¿Cómo así nací esta comunidad? ¿En qué año? Ya, mira. ¿Qué youtubers por ahí recuerdas? Ya, sí, sí, sí recuerdo. Mira, yo llegué a Perutubers cuando ya estaba creada. Ya, o sea, Perutubers tengo entendido que se creó en el 2009. Ah, sí. En el 2009. O sea, para los que no saben, o sea, Perutubers, digamosle que era el nombre que se le ponía a este grupo de personas que hacían videos en YouTube, o sea... Peruanos. Exacto, Perutubers, Peruanos, YouTubers, ahí está Perutubers. Si no me equivoco, en ese entonces, o sea, en ese entonces ese grupito se creó por Bruno Acme, Nest, Diana Paola, Hopper Bélico. Wow. O sea, quizás te estoy dando nombres que no... Algunos sí, algunos no. Bruno Acme, por ejemplo, es el día de hoy. Claro. Pero después ahí, Chicojero, Adder... Nest sí lo he escuchado. Nico, ahorita está como Nico Coral, pero en ese entonces era Nest 007. Ah, gran Nico. Nest 5300, algo así. A Nico Coral sí, sí, porque sí me hablo con él a veces. Claro, claro. Entonces, ya, yo tuve conocimiento de esta comunidad ahí por el 2011, mediados del 2011. Cuando comenzaste a crear contenido. Claro, o sea, yo creé contenido sin saber, sin saber esta comunidad. Entonces, pasaron un par de meses, me entero que existe esta comunidad y coincidentemente esta comunidad se le ocurre hacer una reunión en el Parque Kennedy. Yo me emocioné, dije, ah, qué chévere, no soy el único. Y mejor aún, se van a reunir. O sea, ahí voy a conocer, voy a meterme de lleno a conocer. Fue tu primera reunión. Exacto. Si no me equivoco, creo que fue en octubre. Octubre, julio, si no me equivoco, de 2011. Creo que fue julio, porque... Ah, 2011. Por las fiestas patrias. Claro, vacaciones, pues. Claro, vacaciones. Estaba en el colegio. Claro, sí. Era la oportunidad. Qué locura, porque yo me acuerdo que mi primera reunión de youtubers estaba con mucho miedo, con mucha palta. ¿Sí? Sí, fue en el Alcomar. De hecho, Fácil también estabas tú. Sí, 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 sí te he visto, sí te he visto. Fácil has estado tú, fue en el año 2013. Ya. Sí, en diciembre, me acuerdo. Y ahí estaba, había un... Era un señor, creo, con bigotitos, un chatito. ¿Te acuerdas? Sí, es que en todas las reuniones siempre hay personajes, personajes... Pero era, en ese entonces estaba en el boom. Era un chico... No me acuerdo muy bien, pero era uno de los que estaba como que a la cabeza, ¿no? Ah, José Ant. Ya, José Ant. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Él era una de las personas que por ese entonces... Era un boom, ya. Tenía, tenía muchas llegadas. Sí, sí, sí. Junto con Bucano. Ya, sí. Junto con... Bueno, ahí Abel también estaba ahí. Abel... Abel Camacho, ¿o no? Abel Morín. Abel Morín. Ajá, sí, sí. Que ahora es... Lord Morado. Lord Morado, sí, sí. Lord Morado, sí, sí. En Twitch. Y sí, o sea, yo me acuerdo que fue traumante porque yo, en la vida real, o sea, digamos que si ustedes me ven en cámaras es como que, ah, este pata debe ser social, ¿no? Pero no. Soy antisocial, soy muy tímido, introvertido. Me chocó un poquito, pero sí conocí buena gente. ¿A ti te chocó o si eres, digamos, social o normal? Ya, mira, sí, me considero muy igual que tú, ¿ya? O sea... A ver, no soy, no soy... No, sí, sí, es que la gente debe de entender que lo que ven en video, lo que ven en la pantalla, no necesariamente es la imagen que uno tiene en su vida cotidiana, ¿no? Claro, no voy a estar hablando todo el día, pues. Ya, o sea, yo no me considero quizás un... Perdón, pensé que estaba haciendo una seña. No, se desarmó el set. No, se cayó todo. Que no eres una persona tan social. Sí, o sea, yo no me considero yo la persona más habladora o más social del mundo, pero sí me gusta interactuar con las personas, sí me gusta conocer gente. Conocer, sí, 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 sí. Pero también me gusta más tener mi espacio a sola. Por ejemplo, yo tampoco soy el pata que es chonguero, pues, ¿no? Claro. Yo soy el pata que está ahí en la esquina. Ya. Todo sin luz, ¿no? Apagado, pues. Esperando a que le hablen. Me ha pasado, me ha pasado. Sí, tío, es hardcore. Hace unos años, me acuerdo yo, que tuviste un boom. Ya. Pegaste con algo muy extraño. Era un pollo que hacía música de Beethoven. Sí. De varias músicas conocidas. Sí. ¿Cómo rayos se te ocurrió esa locura, tío? ¿Qué locazo? Era algo súper bizarro. No entendías cómo. Ya. Te comento. O sea, a lo largo de mi vida, a lo largo de mi vida, me ha gustado siempre experimentar audiovisualmente diversas cosas, ¿no? Llegó a mí la idea de que el sonido del pollo, el sonido, ese sonido, llegó a mí la idea de hacerlo música. Utilizar ese sonido para crear melodías, música, etcétera, ¿no? Entonces, el primer video que hice, si no me equivoco, fue haciendo el pollo. Estaba así, tocando el micrófono y sonando una música de Mozart. A la miércoles. No, la música de Mozart. Y el resultado, me cagué de risa. Me gustó, me gustó bastante. Lo compartí en las redes sociales. Tuvo buena llegada. Y seguí haciendo más. Sí, yo me acuerdo que hubo varios. Sí, sí, sí. Hice varios. O sea, yo me iba por la música clásica o la música así de anime, o sea, como para que la gente escuche y diga, ah, yo conozco esta canción, pero es un pollo. Y se cagué de risa. Tío, yo vi, o sea, varias fanpages lo rebotaban, ha salido en medios de prensa, o sea, qué locura, tío, o sea, fue una locura. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentiste en ese entonces? O sea, que dijiste, uy, esta locura va a pegar, voy a seguir o mejor hago otras cosas. Yo me reía. Y yo me reía. Era un pollo, tío, un pollo que hacía música. Pero, o sea, ¿grababas el pollo de verdad o ya era un sonido predeterminado que lo tenías? No, sí, 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 sí lo grababa. ¿Grabas el pollo de verdad? Sí, 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 o sea. O sea, le aplastabas su barrita, tititín, titín, titín. O sea, sí, lo que hacía, por ejemplo, era decidir ya, el día de hoy voy a tocar despacito. Claro, claro. Despacito, entonces, yo ya sé la melodía despacito. Entonces, lo que yo hacía era poner mi micrófono, poner mi pollo. Ah, en verdad tocabas al pollo. Apretar y soltar de tal manera que cumpla con la melodía o el ritmo de despacito. Pero la nota era diferente. Yo en edición, estos sonidos del pollo ya yo lo ponía en su respectiva nota. Ah, ok, ok. Pero sí lo tocabas en vivo. Yo pensé que era un sonido predeterminado del pollo que ya luego lo... No, sí, sí. ¡Qué loco! O sea, el pollo tiene su sonido ya predeterminado. O sea, tú lo apretas, es un sonido, lo sueltas, es otro sonido. De ahí no hay más. Yo hacía... Y después en edición le metía su autotune, su rico autotune y quedaba bonito. Qué locas. Sí, sí, sí. Fue... Lo vi en muchas fanpages. Sí, sí, sí. Pero, ¿en qué momento dijiste ya no va, por qué no decidiste seguir haciendo? ¿Te aburrió y quisiste experimentar más cosas? Sí, pasó eso. O sea, yo siempre tengo... Yo considero que tengo un montón de etapas. ¿Ya? Y quizás esa fue la etapa del pollo. Exacto. ¿La etapa del pollo? Sí, sí. Porque a veces se me ocurre una idea, me gusta mucho, la trabajo, me obsesiono y saco un montón de videos. Pero llega un punto en el que digo, pucha, ya no me llena. Quiero hacer algo que sí me gusta, ¿no? Que sí quiero dedicarme a largo plazo con esto. Entonces, ya, chao pollo o la otra cosa, ¿no? Como lo que está pasando ahorita que haces videos más informativos, más de educación audiovisual. Sí, sí, sí. A mí me gusta, al día de hoy me gusta mucho la educación audiovisual, claro, como tú lo has dicho. O sea, me gusta compartir conocimiento de lo que yo sé. Porque me gusta, me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, a ver, en YouTube ya no estás creando contenido. No, para nada. Te has mudado a Instagram. Sí. Donde creo que también un target es mucho más joven, obviamente mucho más audiovisual. Hay uno que me quedé como que, what the fuck, ¿cómo miércoles hizo esto de cuando enseñas los planos? Primer plano general, medio plano. ¿Cómo hiciste ese efecto de que para que la cámara llegue a ti? Ya, mira. Qué locura. Teniendo en cuenta que plano general es lejos, plano entero más cerca, primer plano más cerquita. Entonces, ese video se hizo de la siguiente manera. Los truquitos. Sí. Aquí, bueno, no se ve en pantalla, pero está mi pareja detrás de cámaras. ¿Ya? Ella fue la camarógrafa de ese video. Ah, claro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la idea? Yo estaba de pie, simplemente de pie, y yo le dije a mi pareja que le diga, párate aquí, pon la cámara, ponle a grabar, rec, y camina. ¿Caminamos? Camina hacia mí, hacia mi ojo, o sea, para cerrar en plano detalle. O sea, empezamos en un gran plano general, lejos, y va caminando hasta al ojo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice yo en edición con ese video largo? Simplemente fue ir jugando con las velocidades, como que... Exacto, sí, sí, sí. Fue el ocaso, fue el ocaso. Claro, ese juego de velocidades. Sí, sí, sí. También un poquito de sonido, creo, porque hay un sonido de zoom, ¿no? Sí, sí, sí. Yo... Sí, sí, es un sonido que yo agregué así con... ¿Tu voz? ¿Es tu voz? No, no, no. Porque a veces yo también hago sonidos con mi voz y lo pongo en transición. Sí, 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 sí. Como el... Cuando pasa algo... Ajá. Sí. A veces no lo encuentro en Google y lo hago con mi voz. O el famoso cuando sale el emoticón... Lo hago a eso. Cintia me dice... Estás loco, ¿no? Son recursos. ¿Qué haces? Pero son recursos de sonido. Qué loco. Y has seguido haciendo ese tipo de contenido, ¿no? Tipo de planos. He visto un poquito también de... Que enseñes un poco de edición. Sí. Iluminación. ¿Qué tanto te preocupa a ti el tema de estética visual en tus videos? Bastante. Bastante, pero no me desvivo por eso. O sea, claro que a mí me gusta tener un buen ángulo de cámara, que se vea iluminado, que tenga un sentido. Sí me gusta, pero no me desvivo por eso. O sea, siempre estoy abierto yo a la espontaneidad del momento. Si en el momento no me sale la toma como yo quiero, quizás puedo renegar un poquito. Puta madre, no me sale. Pero es lo que hay. ¿Ya? Entonces, en la medida de lo posible, hago que la toma salga como me gusta. Maña, ¿eres de grabar en un perfil de color plano o tal cual la cámara? Luego lo colorizas. ¿Cómo haces toda esa chamba? Mira, desde que yo descubrí los perfiles de color para colorización... Sí, desde ese entonces ya siempre perfil de color. Sí, sí, sí. Soy un terrible fan de... ¿Cómo fue tu transición? Me hablas ya de perfiles de colores. Me imagino que antes usabas Canon. ¿O siempre ha sido Sony? O sea, por mi mano han pasado diversas cámaras, pero la mayoría de las veces han sido Canon, sí. ¿Y ahora estás en Sony? Sony, Sony, Sony. Y Sony tiene mejores perfiles de colores. No, no mejores, sino que tiene varios perfiles de colores y ahí has experimentado el tema de colorización. Claro, o sea, se aprovecha bastante bien la gama de colores, la calidad en cuanto a video, o sea, se aprovecha bien. Entonces, como lo mío es video y Sony tiene mejor en video, pues ya, pues, Sony. Sí, sí, sí. Ahora, ya que estás más en el mundo audiovisual, creo que tienes una marca o empresa de creación de spots publicitarios, te he visto con algunas marcas. Sí. ¿Estás en esa movida? Sí, sí, sí. O sea, muy aparte de lo que yo... Generes. O sea, claro, muy aparte de lo que yo creo contenido en mis propias redes sociales, que yo lo considero como proyectos personales, tengo un proyecto en pareja, con mi pareja, ¿sí? Que se llama Encaje Perfecto Estudio. Ahí, en esa página, colocamos todos nuestros trabajos, tanto video como fotografía. Tu pareja es más de fotografía. Sí, ella se encarga más del lado fotográfico y yo me encargo más del lado de video, audiovisual, ¿no? Perfecto. Y ahí subimos nuestros trabajos. En fotografía, pues, hay un montón de estilos de fotografía. Y en cuanto a video, lo que más sale son publicidades, spots, reels, TikToks, por el estilo, ¿no? Por el lado comercial. He visto tus videos, son b-rolls, que me imagino que tienen algún referente. B-rolls, sí, sí, sí. Son en cámaras lentas, tienen algún movimiento interesante. Claro. O sea, por ejemplo, no sé, estás filmando ahí cómo cortan alguna verdura y luego tu cámara baja y haces unos movimientos locasos. Sí, sí, sí. ¿Tienes algún referente? O sea, ¿has visto a alguien así o...? Ya, mira. ¿Cómo llegaste a tener ese estilo? Hubo un tiempo, hace poco, incluso que hasta el día de hoy se sigue, está de moda este tipo de los b-rolls. Entonces, en Instagram, uno tranquilamente puede estar revisando y va a haber un montón de estos tipos de videos de b-roll. Entonces, me metí a YouTube. ¿Cómo hacer b-roll? ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacer b-roll? Y me salieron varios. Si te dijera los nombres ahorita, quizá me equivoque. O sea, Daniel Schiffer es uno de los más conocidos, creo. Exacto, y también sigo ese patrón. Creo que también está Peter Maquinón. Y hay algunos creadores de contenido ahí por otras redes sociales. Claro, ellos dos sí son como que top, top, top. Sí, sí. Y también he aprendido varias cosillas de ellos. Entonces, he visto cómo graban, cómo editan. Y yo dije, yo también puedo hacer eso. Yo lo puedo hacer. Y ya salió la oportunidad de grabar estos tipos de videos. Y ya como yo ya sabía qué tenía que hacer, lo hice. Y me gustó. Es divertido. Yo vi un video tuyo que hiciste de una bebida energizante, creo. O de una bebida en lata. Ah, ya, ya, ya. Sí, ¿no? Es una latita color blanco. Ya, sí. Ya. Ese es un video también muy interesante. Sí, ese... ¿Fue after o fue premier o cómo llegaste? Ya, ese video fue para la marca Influencer Vodka Spirit. Así se llama. Ya, ellos se contactaron conmigo. Le gustaba mi chamba. Me dijeron, oye, oye, brother. Este, quiero hacer un video como esto. ¿Cuánto me cobras? ¿Cómo me sale? ¿Cuánto tiempo te toma? Ya, bla, 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 bla. Y lo hice. Ese video es súper sencillo. O sea, al momento de grabar es lo sencillo. Pero al momento de editar es la... ¿Fue con algún fondo azul, creo? ¿O fue con...? Pantalla verde. O sea, utilicé croma. Sí, sí, sí. Me compré... Específicamente para ese video me compré una... Un disco o una plataforma que gira. No, tío. ¿Te compraste esa locura? Sí. O sea, tú pones play y esa vaina gira nada más, ya. Entonces, en esa cosita puse una cartulina de color verde. En la pared puse una cartulina de color verde. Puse mis luces y la cámara grabando. Y dejé que la lata esté girando, que gire, que gire. Yo quería... Justo estaba buscando esa cosita que gire. Ya. Y bueno, estoy en provincia y no conseguí. No conseguí. Entonces, agarré una tapa de olla. Ya. La volteé y como... Sí, puede girar, pues. Y la borré de negro. Y ya está, tío. Mira, yo... Cindy me ayudó. Yo antes, antes de utilizar esa plataforma... Porque está caro también, está barato. Yo lo que hice una vez fue utilizar... ¿Has visto esos ventiladores? Ya. Que tú los prendes y giran. Ya, ya, ya. Ya, pues los puse boca abajo. Y con él está girando. Qué locura también ahí. Lo que hay. O sea, mientras no se vea en cámara, todo es posible. Todo es posible. Yo le metí una olla. A la tapa de la olla. Tío, qué paja. Entonces, ahorita solamente quieres dedicarte a lo que es creación de contenido para informar, para que las personas aprendan más o menos... Imagina que más chibolos, ¿no? O sea, tu target debe ser entre 15 a 20, 25. No, mira, mi target no va más por el lado de la edad, ¿no? Mi target va por el lado de la persona que quiera aprender de audiovisual. Puede ser mayor, menor, hombre, mujer. No lo sé, este... Pero toda persona que quiera de alguna manera saber la producción audiovisual, qué hay detrás de la cámara, o por qué pasan estas cosas. Ese es mi target. Sí, entonces... Sí, me gusta, me gusta bastante. Y no sé, o sea, como fue del pollo, ¿no? Que hubo un stop. ¿Tienes planeado hacer otro experimento audiovisual? ¿Estás en eso? ¿Estás en proyección? ¿O todavía no lo has pensado? Ya, mira... ¿Quieres sacar nuevo contenido? Sí, sí, sí. Lo que pasa es lo siguiente. Mira, yo a lo largo de todo este tiempo me he estado dedicando de lleno a una sola cosa. Por ejemplo, un tiempo era pollo, otro tiempo era otra cosa, otro tiempo era otra cosa, pero en el tiempo que era cada cosa no variaba. Al día de hoy, sí, mi columna vertebral, por así decirlo, o sea, el tema principal de mi contenido es conocimiento audiovisual, divulgación audiovisual. Pero lo quiero llevar de diferentes maneras. O sea, una cosa es el mensaje que quiero que aprendas al mundo audiovisual y otra cosa es el cómo, o sea, de qué manera yo voy a hacer que tú aprendas. Y entonces van a haber videos en las que yo le hablo a la cámara explicándote literalmente cómo es tal cosa, como van a haber videos que no voy a hablar, pero sí te voy a mostrar, o el antes y el después. O sea, voy a hacer contenido variado de tal manera que el mensaje es el mismo, pero la forma, el cómo, es diferente. ¿Eso lo tienes planeado para YouTube o...? Instagram. ¿Te quedas en Instagram? Sí, sí, sí. YouTube ya no pienso volver. En serio, sí, sí, no. Son noticias fuertes, ¿no? Creciste en YouTube y lo dejaste. Sí, o sea, le tengo bastante cariño a YouTube y todo eso. O sea, tuve bastantes momentos bonitos y logros personales de todo lo que se obtiene ahí, ¿no? Pero al día de hoy, al día de hoy la plataforma, el algoritmo, los números, el contenido ya es totalmente diferente y que he preferido mantenerme en Instagram. Y ahorita que TikTok está en auge, pues... ¿También estás en TikTok? ¿También subes tu contenido en TikTok? Lo siento que sí, 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 sí. Al día de hoy está inactivo, pero mal, malazo. Pero cuando empiece nuevamente la actividad, ya pues... Sí, TikTok ahorita, bueno, Yelchin fue el experto y, bueno, a ver, el podcast de Yelchin sale aquí a dos semanas aprox. Pero más o menos un poquito, que me comentó, es que tienen que subir diario uno, dos. Es mucho, creo yo, el cerebro se te puede... O sea... Qué locura, o sea, el algoritmo, el... Ya, es muy rápido, tío. Claro, o sea... ¿Cómo ha cambiado? Hace, por ejemplo, hace, no sé, dos, tres años, era lanzar un video semanal. Ahora ya no puedes hacer eso. En YouTube era eso, bueno, de subir un video semanal, pero en TikTok ya como que... Es súper rápido. YouTube, o sea, TikTok no te lo dice. En ningún lugar te lo dice, pero uno sabe que tiene que estar ahí, 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 subiendo casi diario. Sí, qué locura. No sé si me daría a mí la cabeza para crear contenido todos los días, tío. Qué locura. O sea, en TikTok también quieres hacer un contenido, o rebotarlos, mejor dicho. Rebotarlos, sí, sí, tal cual. El mismo, el mismo, copiar, pegar, lo mismo. Sé que también te gustan los videojuegos. Bastante. Tienes una PC bien achorada, he visto. Puta, sí. Creo que, no sé si lo has potenciado hace poco, o repotenciado. O sea, tuve que cambiar de mi máquina, o sea... Cuéntanos un poquito de tu PC, qué core es, qué tarjeta gráfica, cuánta rap tiene. Te comento, mira... Queremos saber eso porque... A mí me encanta. Sí, es bonito, es un mundo bien bonito. Mira, te comento, yo tenía una computadora desde el 2016, más o menos, ya. Yo la fui trabajando, chambeando, chambeando, bien chévere. Pero este año ya pasó a mejor vida. Y pasó a mejor vida mi computadora en ese entonces. Entonces, de ahí, de esa computadora antigua, solamente pude llevarme unos cuantos componentes. Y digamos que el 75%, 80% de la máquina es nueva. Es nueva, pero ya ha sido una inversión pensada a largo plazo para poder en algún futuro ya pasarlo por generaciones y ya hacer un solo gasto y olvidarme. La última computadora, Lucina. O sea, ahí puedes grabar en 4K. Sí, sí, sí. Pero como si fuese nada. No se traba en Premiere. No, no, sí. Qué rico. O sea, esa computadora ha sido armada específicamente para no preocuparme en nada. Toma, prende, ni me digas nada. O sea, ha sido... ¿Es Intel o AMD? AMD. Yo soy más fan... AMD Ryzen 5... Ah, te comento las especificaciones ahí. Ajá, sí, sí. A ver, es un Ryzen 7 de última generación. Ya, sumario. Ryzen 7 5800X. Ya, es un procesador potente. Sí, sí, sí. Y tarjeta gráfica. Tarjeta gráfica es una RTX 3070. Ah, miércoles. Es una NVIDIA de última generación actualmente. Sí, sí, sí. Potente. Eso, ahora te corre, pero buscaminas. Buscaminas en 3D y con consoles. No, ¿qué es lo de RAM? 64 GB de RAM, sí. 64 GB, qué locura, tío. No, 64 ya vuela. Sí, o sea... Ahí puedes usar, no sé, Premiere, Photoshop, Illustrator, Google y puedes jugar en Google. Claro, claro. O sea, yo ya me he acostumbrado a tener varios programas abiertos. Varias tareas a la vez. Y, bueno, la memoria RAM me ayuda... ¿Te permite? Claro, me permite tener esto acá abierto. ¿Es editar en un solo monitor o tienes ahí dos monitores? Tengo dos y hasta a veces me apoyo de un tercero monitor. Pero dos monitores suficientes. Así como Bruce Wayne en su baticueva, ¿no? Sí, me encanta. Qué locura. Sí, me gusta. ¿Eres más de Premiere o has experimentado otro programa como DaVinci, por ejemplo, o no mucho? Mira, en un inicio, cuando yo empecé a editar... O sea, todos empezamos con... Con Movie Maker. Con Movie Maker. Sí, yo también. Con Movie Maker, ¿ya? Pero hubo un tiempo en el que yo empecé con Sony Vegas. Corazón, Sony Vegas, corazón. Claro, en ese tiempo de YouTube, todos eran Sony. Pero ya, pues, por diversos trabajos, diversos conocimientos, etcétera, etcétera, lo mejor tuve que hacer la transición a Premiere. Me gusta mucho Premiere, bastante, bastante. Pero ya, pues, según los clientes, según los trabajos donde uno se va desenvolviendo, tiene que aprender otro programa de edición. O sea, Avid, Avid Media Composer, creo que se llama. Sí, sí, sí. Y Filmora, tuve un poco. Final Cut. Ah, sí, también Final Cut es especialmente nada más para Mac. Para Mac, claro. Sí, hubo un tiempo en el que tuve que trabajar en una Mac y tuve que aprender. Ah, qué locura, ¿no? Y bueno, DaVinci también. ¿Qué tal DaVinci? Porque yo hace un poco, no sé, dos o tres meses aprendí un poquito y te voy a decir que le rompe a Premiere. Sí, 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 sí. Tiene bastantes cosas muy intuitivas. Sobre todo colorización. Sí, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Es una maravilla, tío. Igual mi laptop no me corre muy bien, pero sí, es colorizado ahí. No, sí, es bonito DaVinci. Pero creo que es para más trabajos más cinematográficos. Claro. Más pesaditos. Yo solamente utilizo DaVinci si es que el cliente lo pide. Pero si en caso el cliente no lo pide, nunca va a saber. O sea, el cliente no sabe. Sí, o sea, el cliente nunca, no le importa saber en qué programa tú le editas. Él quiere el video bonito y ya está. O sea, ¿cuánto más o menos se toma, a ver, el proceso creativo para un spot? ¿Cómo es que inicia? O sea, ¿el cliente va con sus ideas o tú mismo tienes que plantearlo? Ya, varía. Varía mucho. O sea, el cliente puede venir con la idea y yo la hago realidad. Como también el cliente puede tener una necesidad y yo le doy una idea para cubrir esa necesidad. Entonces, lo que más me gusta a mí es que el cliente venga y me diga, mira Juachi, tengo este producto o este servicio y quiero lograr esto. Y ahí él me da libertad creativa para que yo piense en una idea, llevarla a cabo y lograr lo que el cliente quiere. Pues no, eso es lo que más me gusta a mí. ¿Todo ese proceso cuánto te tarda más o menos? ¿Una semana, dos semanas? ¿Cómo es que inicia? ¿Cómo es que se te viene la idea? ¿Puede dibujar? Ya. ¿Cuál es tu proceso creativo ahí? Puede ser de un momento para otro, como también puede ser que me demore una semana o un mes. Ya, es que depende, depende mucho. O sea, trato de no demorarme nunca mucho en los tiempos, pero normalmente lo que yo hago es, ya, estudio, estudio. Perdón. Se nos cae el kiosco. Se nos cae el set. Ya. Te decía, te decía, o sea. Primero, estudio a la marca o al cliente o a la persona que me está solicitando el servicio. Estudio su producto o servicio. Después, me pongo a pensar qué es lo que la persona quiere lograr, obtener, ¿no? Si es un producto, quiere venderlo. Si es un servicio, quiere tener que sea rentable. Entonces, me pongo a averiguar un montón. O ya, a esta persona le gustan los colores fríos. O no, a esta persona le gusta la comedia. O no, a esta persona, o sea, más o menos veo qué es lo que... Estudios al... Claro, o sea, veo qué es lo que a esta persona le gusta o no le gusta. Estudios a tu cliente. Maña, qué loco. Y en base a eso, ya empiezo a ver referencias o lluvia de ideas. Ya, creo que acá se me puede ocurrir un video que sea en la calle y pase de día a la noche. No lo sé. Y después digo, ya, ¿cómo lo hago realidad? Me pongo a ver referencias. Ahí en Instagram siempre tengo los guardados, ¿no? De Instagram, como que dice, uy, me gusta, pero lo guardo para después. Ya, entonces me pongo a ver ahí y digo, ya, esto de acá me gusta, lo puedo hacer. Y, no sé, idea uno, idea dos, idea tres, idea cuatro. De esas cuatro, me pongo a ver ya cuál es la mejor. Y cuando ya yo me decido, le digo al cliente, ¿no? Oye, mira, tengo esta idea. Pum. Y se lo hablo bonito. Mira, se me ocurre esto, bla, 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 bla. Mira, te gusta, no te gusta, ya tengo esta otra idea, bla, bla. Y así hasta que ya, pues, hasta que tengamos algo, algo concreto, claro, ¿no? ¿Eres de trabajar con un grupo de gente o lo haces literalmente todo solo con tu pareja? Por lo general, por lo general es con mi pareja. Ya ella, ella, yo la considero como mi ayudante estrella. Ahí hay. Siempre, siempre está ahí ayudándome. Acá dice, ¿el anillo para cuándo dice? Más adelante, más adelante. Incluso, incluso han habido videos en las que ella me ha dado la idea, cuando yo no he tenido ninguna puta idea, y ella me dice, oh, pero haz esto. Oh, de verdad, ¿no? Ya. Verdad. Siempre es bueno tener un punto de vista externo. Sí, sí, sí. Siempre, siempre, siempre. Bueno, mi pareja también me ayuda bastante. Claro. Aunque ella no es audiovisual, pero ya la he empapado con películas, ha visto Star Wars, va a volver al futuro. La tengo harta ya con películas. Como te decía, como te decía, han habido veces incluso en las que a mí no se me ocurre nada, no sé nada, y quizás mi pareja viene y me dice, hagamos esto. ¿Qué te parece esto? Ella ha propuesto la... Genial, y me gusta y se hace y sale algo genial. Como te digo, o sea, siempre hay que estar abierto a la espontaneidad del momento. Sí, sí. Entonces, si pasa algo, lo acepto. La creedad fluye nomás en ese momento. Exacto, exacto. Qué paja. Y nada, así es la manera en la que quizás se llevan a cabo muchos proyectos, ¿no? Tu marca es una productora que se llama Encaje, pero también tiene encaje de ropa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo haces ahí? O sea, lo divides, o sea, un Instagram audiovisual, un Instagram de ropa. Claro, sí, o sea... Y lo paja porque tienes el tema audiovisual y haces tu propia publicidad para ropa. Exacto. Qué locas. Exacto, exacto. O sea, tenemos una página que es encajeperfecto.studio. Ajá. Justamente por el punto estudio es el que ya va encajado al lado audiovisual, fotografía, video. Y encajeperfecto.retro ya va direccionado a la ropa, merchandising, etcétera. ¿Eso nació en pandemia, si no me equivoco? Sí, sí. ¿Nació en pandemia? Nació en pandemia, sí. Nació en pandemia. Sí. Pero, ¿cómo fue ahí el tema audiovisual? O sea, los clientes, en ese momento no creo que haya tanta... Primero salió encajeperfecto.retro. Ah, la ropa, ¿no? Claro, primero salió eso. O sea, en realidad, nosotros nos venimos haciendo videos desde hace antes, ¿ya? Pero el nombre encajeperfecto.studio vino un poco después. O vino antes. Ah, qué imbécil. Qué estúpido que soy. Verdad, ya me acordé, ya me acordé. Aún no había pandemia, pues, estábamos afuera grabando sin mascarilla y todo eso. Borra eso. No, está bien, está bien, está bien. Es natural, esto pasa en vivo. Entonces, ¿han empezado antes de pandemia? Sí, 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 pero justo antes. Pero empezamos el mismo año de pandemia, o sea, la cuarentena la pusieron en marzo y en enero, febrero ya estábamos grabando. Ah, en plan verano iniciaron. Claro, claro, claro. Llegó en marzo y ya... Sí, encajeperfecto.studio nació desde antes de retro. 2019, entonces. Sí, 2019, pero ya asentándolo ya 2020, ya, y lo creamos para tener un espacio donde publicar otro trabajo y ya formalizar, ¿no? La productora. Qué paja. Y como también en el tema de la pandemia, la cuarentena, todo esto fue un boom de los emprendimientos, dijimos, ya, pues, un dinerito extra en caja Perfecto Retro salió y vendemos ropa. Ropa muy paja, muy nerd. Gracias. De Cartoon Network. Sí, ahorita... Ropa muy feeling porque... Sí, sí, al día de hoy tenemos dos ramos, o sea, es cartoons, caricaturas y bandas de rock. Y también está que sale bastante bien eso. Qué paja. Sí, sí, sí. Bien, Doc, también sé que, bueno, ya nos contaste un poquito de tu PC, Gamer, Ultra, nave espacial de la NASA. ¿Qué videojuegos ahí le metes? ¿Qué es lo que te gusta más? Sí, sí, eres de videojuegos, me imagino. Sí, 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 sí. ¿Qué le estás metiendo ahorita? Mira, al día de hoy no estoy jugando mucho, que digamos, porque me estoy dedicando a crear contenido. Pero Brain Break, Chiqui Break. Pero sí, o sea, al día de hoy, último, último, estoy jugando Control, ¿ya? ¿Eso cuál es? Control, o sea, digamos que es un juego donde controlas a una chica que tiene que recorrer ciertas instalaciones de una empresa, una fábrica, creo. Pero esta empresa, esta fábrica, las instalaciones, pasa algo. Hay algo que rompe la realidad y la física de ese espacio y yo tengo que volverlo a su normalidad. Qué loco. Palabras más, palabras menos, pero básicamente esa es la onda. Y básicamente yo estoy probando ese juego porque ese es un juego muy exigente. Es un juego que tiene iluminación bien real. ¿Lo juegas, me imagino, en Ultra? Sí, sí, lo juego en 4K Ultra, con Ray Tracing. ¿Con A60 o A120 o A140 tu pantalla? No, A60, A60. ¿60 Hz? Sí, 60 fotogramas. Y sí, lo normal, divertido, chévere. Antes de ese juego, bueno, cuando yo armé la computadora, el primer juego que probé fue God of War. ¿De God of War? O sea, no hace poco, pues. Ahora ha sido un mes, dos meses. Claro, o sea, yo dije, uy, God of War, uy, se coincide con la fecha de nacimiento de mi computadora. Vamos a probarlo. Yo dije, ya lo instalé, opciones gráficas, full, 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 para probar, toda Ultra, toda Ultra. Y corrió bien, alucina. Yo dije, qué bacán, qué bacán, ese es un poder bien chévere. God of War es muy bonito. Yo le he probado en esa laptop, no es tan hardcore, pero corrió y ala, qué bonito. Es un juego muy bonito. Sí, ¿la has jugado completo, completo? No, 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 estoy jugándolo, porque no hay mucho tiempo, pero es muy bonito. No, el final es muy emotivo. Yo quería llorar. Sin spoilers, sin spoilers, por favor. Quería llorar, en serio. Sí, sí, sí. No, pero qué bonito, qué bonito. No sé si va a salir una secuela de ese juego. Sí. ¿Sí? Este año, si no me equivoco, va a salir God of War Ragnarok. Ah, yo creí que era algo medio fake, es verdad. Es que, o sea, cuando llegues a la recta final del juego, te da el día... Hay como que cosas a tener en cuenta que sabes que, ah, ya, va a tener parte 2. Ah, maño, qué pasa, qué chévere. Espero que salga directamente... Obviamente, para Sony, Sony se ha lanzado también para PC, creo, ¿no? Porque Crash creo que va a llegar también para PC. O sea, yo tengo entendido... O sea, tengo entendido lo siguiente. Sony, cuando lanza un videojuego, siempre firma un contrato de exclusividad para que solamente esté ahí. Pero cuando ya ese contrato pasa su tiempo, ya termina el contrato, ya se puede abrir a otras plataformas. En este caso, PC. Y ya pasó con God of War, ya pasó con Horizon Zero Dawn. Ah, ¿qué tal es su juego? Bien bonito, bien bonito. O sea, no lo he terminado de jugar. Simplemente lo instalé para probar, a ver qué tal se ve. Y sí, es bonito, es bonito el juego. O sea, la voy a descargar. Igual, o sea, no tengo mucha memoria. No sé cuántos discos tengas tú. Dos. No, tengo cuatro. Tengo cuatro discos. Ese se ve seguro, ya mátame. Sí, sí, tengo un disco para solamente el sistema operativo y los programas. Ya. Tengo otro para los juegos y el caché. Una locura tu PC, tío. Y después tengo otro para grabar tu PC. Qué loco tú, tu PC ya vuela, tío. O sea, tengo varios discos duros porque, o sea, para edición de video siempre es bueno. Necesitas, necesitas. Siempre es bueno tener por lo menos tres discos. Los archivos pesan también un montón. Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, yo como a veces me llegan trabajos que pesan 100, 200 gigas, 300 gigas, cortometrajes, videoclips, todo se almacena. Claro. Y no quiero borrarlos, ve ya. Es mi trabajo, en algún momento me va a servir y lo almaceno, lo almaceno. Ah, ¿pero lo almacenas todo? O sea, ¿los crudos también? Sí, sí, los crudos. Sí, sí, sí. No, oye, es mucho ya. Sí, todos los borro. Una pena, pero sí los borro. No, sí, yo sí los guardo porque en algún momento digo, pucha, en algún momento voy a hacer un reel y quiero agarrar esta toma aquí. O en algún momento digo, o sea, yo quiero abrir el proyecto de Premiere y que se vea la línea de tiempo para poder grabar pantalla, bueno, para contenido para redes sociales. Entonces, ahí los almaceno, ahí están guardados. Otro discos, tío. Sí, sí, sí. ¿Sueles escuchar podcast peruanos? Sí, sí. Ha visto, o sea, ha visto los youtubers medio que hacían contenido, digamos, normal. Luego se han pasado a podcast. Sí, sí, mira. Estamos en un boom de esto. Al día de hoy, el podcast peruano que más consumo es el de ayer fue lunes. Sí, son nuestros amigos, pues, son conocidos. Héctor, Panda, Pechi. Sí, sí, sí. Ya, pues, este... Me cago de risa. Me cago de risa. Sí, son locos. Siempre que suben algo yo estoy ahí escuchando, estoy editando, trabajando y los escucho. Como que... Es que también la manera en la que ellos comunican, se conversan, es muy de pata. Sí, sí, sí. Muy de tú a tú. De ahí también... En N, creo. En N, sí, también he visto. Lo produce, creo, Héctor, pues. Héctor. O sea, eso no es tanto como un podcast, es un espacio de entrevista, pues, ¿no? Sí, es medio raro. Claro. Eso es lo que es especial. Sí, sí. Con Sancudo. ¿Cómo se llama? El grillo, el grillo. El grillo. Me equivoqué. Me equivoqué de Insectos. Nada, eso y también he llegado a ver un tiempo. Se busca Roommates. Se busca Roommates, sí, sí, sí. Es de Diego, Daniel, Nest. Perdón. Perdón, claro. Daniel. Daniel, Daniel Tirado. Ahí también, Ed Supay. Junior. Junior, sí. No, no, tú estás, Junior, creo. O sea, Junior es parte de la Nola House, pero no está... Pero él creo que filma, ¿no? Sí, sí, tiene un... Ah, algún puesto, creo, si no me equivoco. Está el que está en el extranjero. No, es Ed. En Estados Unidos. Ed, Ed. Está en el extranjero, creo, ¿no? O no, está acá en Perú. Creo que está en Perú. Porque si estás en Perú y no me has llamado. Porque yo hablo con Ed, pero como que dejamos de hablar un cierto tiempo. Él es chévere, Ed. Sí, sí, él es chévere. La gente se busca Roommates también, es mi paja. Bueno, pero si has visto más o menos los podcasts que están saliendo en medios, pues es farándula. Mira, sinceramente, yo sé que hay podcasts diversos, pero el algoritmo de YouTube no me lo muestra. Porque sabe que no lo muestra. Es tu algoritmo, es tu algoritmo, es otro, pues. Sí, o sea... Pero sí, pues hay podcasts medio menos raros, que es como que mucha gente se queja de la TV peruana. Claro. Y luego hay TV peruana en podcast de YouTubers. Meo raro, no sé por qué está... Bueno, a la gente le gusta, pues, ¿no? Y está bien, Maiko tenía para todos. Sí. ¿Qué opinas acerca de la TV peruana actualmente? No veo, no veo televisión. ¿Hace cuánto tiempo no ves televisión? No recuerdo. Yo tampoco consumo mucha televisión peruana. Supe lo de vacilar, que no funcionó. Claro. Yo creo que... Ya fue la tele, ¿no? Yo creo que YouTube ya le ganó. O sea, está en eso. Está en esa competencia. Yo creo que en unos añitos ya... Creo que la TV peruana va a dejar de... No sé. O migrar de repente, no lo sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que a nivel nacional, o sea, si estamos viendo a nivel de país... Hay un porcentaje grande que sigue consumiendo. Es la mayoría. Entonces, va a tomar tiempo para que digamos que la TV peruana deje de ser lo que es. Me comentaste que escuchas a Roberto MSTZ. Roberto Martínez. Sí, Roberto Martínez. Sí, o sea, podcast a nivel ya fuera de Perú, ya México. Súper paja su podcast. Sí, sí, sí. Digamos que es mi podcast favorito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Con cinta veces en las noches solemos escuchar sus podcasts. Genial. Es bien paja, es bien bonito. Es un gran referente para mí. Creo que con él he aprendido también cómo... Hasta conseguir los equipos. Es bien, bien loco. Es bien paja su podcast. Huachi, mil gracias por haber venido al podcast de Narcon Flow. Un espacio súper humilde, súper chiqui, súper bonis. Gracias por la invitación y todo chévere. Nos costamos tiempo, pero es como que la primera vez que estamos conversando. Claro, como tal. Sí, sí, así en persona. Qué loco. Gracias, Huachi. ¿Algún videojuego o película que quieras recomendar? ¿Tus redes sociales? Ahora sí, el público. Vas a ver, o sea, mis redes sociales me puedes encontrar como HuachiXD en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales posibles. Había sí por haber. Voy a tratar de que ese sea mi arroba. Arroba HuachiXD. Y Encaje Perfecto. Ah, claro, sí. Y mi productora audiovisual, obviamente, EncajePerfecto.studio en Instagram. Y, bueno, la página de mi productora es EncajePerfecto.studio en Instagram. Y, bueno, la tienda de ropa es EncajePerfecto.retro. Síguenlo. Su ropa está súper paja. Su contenido está súper, súper chévere. Gracias, Huachi, una vez más. Gente, hasta aquí llegó el podcast con el gran Huachi. Síguenos en las redes sociales. Van a podernos escucharnos en Spotify también. Compartan el video. Espero que les haya gustado. Gracias a Huachi. Muchas gracias a WorkTown también por prestarle las instalaciones. A IriXent. A Dehek, Arquitectura y Construcciones. A Recicloso también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Huachi. Muchas gracias, Clau. Gracias. Muchas gracias. Oh, My Beauty también. Sí. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo podcast. Excelente. Ay, ¿cuánto dura el podcast? ¡Gracias!